Música Música Ven papi ven que te tengo una cosita Yo le di cariño pa que te suavecita Tú le das lo que ella necesita Dame duro duro comandita El número uno se fue con dos En el cuarto de la n... Música 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 If you think you wanna try Then consider this an invitation To kiss my ass goodbye Give me that title, title Call me, give me that title, title Call me, give me that title Call me, give me that title ¡Suscríbete al canal!